Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este 24 de noviembre. A continuación, las noticias más importantes. Eduardo Erazo Nolasco, alias Colocho, y Elmer Canales Rivera, alias Croc, ambos jefes predominantes de la Mara Salvatrucha, reclamados por Estados Unidos por actos de terrorismo, fueron fotografiados por separado a un costado de una patrulla de la Oficina Nacional de El Salvador de la Interpol el 3 de junio de 2021. La información que confirma que la Fuerza Armada supo de la salida del penal de los dos cabecillas de la MS-13 es parte de un informe de inteligencia enviado por el grupo de Tarea Nonualco de la Fuerza Armada de El Salvador a los jefes del Comando San Carlos y del destacamento militar número 9. En la misma zona está ubicado el Centro Penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca, la cárcel en donde están recluidos los principales líderes de las pandillas, Mara Salvatrucha y las dos fracciones del Barrio 18. El mensaje con referencia MJE número 659-S2 es parte de los 250.000 correos electrónicos que fueron extraídos de la Fuerza Armada por la organización hacktivista Guacamaya en septiembre de este año. El material extraído se hizo llegar a los medios de comunicación, entre estos redacción regional de la que la prensa gráfica es parte. Para diciembre de 2021, Colocho y Croc debían estar en prisión a la espera de sus otros procesos penales pendientes, pero para ese mes, las autoridades penitenciarias y policiales ya tenían confirmado que les habían perdido el rastro, según documentos de inteligencia. El Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador instaló este jueves 24 de noviembre la audiencia preliminar contra el empresario de transporte público, Catalino Miranda, acusado por la Fiscalía de tres delitos. Miranda ha sido señalado por la representación fiscal por los delitos de venta a precios superior y resistencia y desórdenes públicos. Por este último delito, el 18 de marzo de 2022, la jueza décimo de paz de San Salvador le decretó la detención provisional mientras dure la investigación. La audiencia finalizó en horas de la tarde y se informó que el juzgado dará la resolución el próximo 1 de diciembre a las 2 de la tarde. El ministro de Salud Francisco Alavi reiteró este jueves que las nuevas subvariantes de Omicron BQ1 y BQ1.1 podrían estar circulando en El Salvador y no descartaron que estas son 30% más contagiosas, lo que explicaría el pico de hasta 300 casos diarios que se han registrado en el país. El ministro de Salud confirmó que se están detectando a diario hasta 300 casos de COVID-19 en el territorio nacional y no descartó que el incremento se traduzca en más ingresos hospitalarios y muertes, especialmente entre grupos vulnerables. Según el funcionario, en el Hospital Nacional El Salvador ya hay 109 personas ingresadas por la enfermedad. Instó a la población a identificar los síntomas del COVID-19 y consultar de forma temprana para confirmar o descartar que se trate de la enfermedad. El director de Protección Civil, Luis Amaya, aseguró que el volcán Chaparrastique está volviendo a la normalidad, tal como confirmara una vulcanóloga del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Hasta el pasado martes, Medio Ambiente reportaba 86 explosiones desde que el Chaparrastique inició actividad el 15 de noviembre. Amaya señaló que cada volcán tiene su propia dinámica, por lo cual no es adecuado compararlo con otras actividades eruptivas registradas en los demás volcanes activos del país. No obstante, Amaya indicó que se mantiene la restricción de acercamiento al cráter en un radio de tres kilómetros, ya que el volcán continúa expulsando gases y ceniza, registrando su última explosión a las 8 y 16 am de este jueves. Las autoridades han indicado que el proceso de desgasificación es beneficioso porque reduce la posibilidad de un evento eruptivo crítico, ya que el volcán está liberando presión. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.